Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo duplicar aplicaciones de una manera sencilla desde vuestros dispositivos Android. Vamos a hacer el proceso con una aplicación que vamos a poder encontrar desde el Play Store totalmente gratuito y nos va a permitir duplicar cualquier aplicación, entre ellas podemos encontrar WhatsApp, en Clash of Clans, en Instagram, en Facebook, todas las aplicaciones que podamos imaginarnos, en la mayoría de ellas, esta aplicación nos va a permitir duplicarla de una manera sencilla y sin necesidad de hacer pasos muy complejos como sería el root activamente para poder hacer este tipo de cosas. Así que vais a ver que el proceso se hace muy rápido y es muy sencillo de hacer. Y bueno, no me enrollo más, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es ir al Play Store para descargar esta aplicación que se llamaría Parallel Space Multicuentas, que es la que nos va a permitir poder tener todas estas ventajas de poder multiplicar en dos las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo móvil. Simplemente lo descargamos, como veis ahí se descarga muy rápido y una vez que ya comience a descargarse e instalarse, vamos a abrirlo para que podamos ver un poco cómo se utilizaría esta aplicación. Bueno, aquí simplemente le damos a empezar. Y bueno, aquí ya nos abre la posibilidad de clonar todas estas aplicaciones que tenemos aquí. En mi caso, estas son las únicas aplicaciones que tengo en mi móvil. Si vamos aquí un momento, vais a ver que no tengo muchas más aplicaciones, o de momento solo tengo estas. Entonces, de las cuales que puedo, por así decirlo, en las que puedo clonar, simplemente al abrirlo, vamos aquí a esta opción de aquí y como veis aquí, pues estas son todas las aplicaciones. Bueno, ahora me abren un poco más las que podría clonar, pero bueno, no tendría mucho sentido. De hecho, veis aquí las que tienen un tick azul son las que él te recomienda, ¿no? Dice, te da la recomendación de que puedes, sin ningún problema, duplicar, ¿no? Luego, si estas de aquí también se podrían duplicar, pero como son más del teléfono, son más internas, pues no tendría mucho sentido. Pero bueno, las que nosotros principalmente podemos querer duplicar nuestro día a día es el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, porque no queramos, por ejemplo, tengamos dos cuentas de Instagram y no queremos estar continuamente cambiando, pues nos va a venir muy bien esta, ¿no? Simplemente, por ejemplo, si queremos la de Instagram, voy a desmarcar un momento todas y simplemente voy a darle a la de Instagram. Le doy a añadir. Y como veis ahí, ya se ha añadido y ya lo tengo ahí puesto. Simplemente un clic aquí. Y como veis ahí, ya me está diciendo que si quiero crear una cuenta o que ya tengo una cuenta. Y como veis aquí, yo ya puedo poner mi cuenta en la cuenta que yo quiera. Y si voy aquí, pues vais a ver que ya tengo una cuenta de Instagram abierta. Y si voy a la multitarea, vamos un momento. Y si voy a la multitarea, vais a ver que tengo una cuenta de Instagram aquí, que sería esta de aquí. Y luego, pues tengo la virtual, por así decirlo, la segunda, que me permite crear el parámetro. Y aquí ya simplemente tendré que poner mis datos. Una vez puesto, ya simplemente me logueo y ya podría hacerlo. Lo mismo con cualquiera de las otras aplicaciones con las que podemos. La que muchos de vosotros seguramente vais a necesitar hacerlo seguro es con la de WhatsApp. Pues el proceso sería el mismo. Simplemente abrimos la aplicación. Vamos a la opción para poder añadirlo. Seleccionamos la aplicación de WhatsApp. Vamos aquí. Le damos aquí. La única que queremos es la de WhatsApp. Bueno, aquí me está marcando esto también. La quito y añado la de WhatsApp solo. Y cuando veis ahí, ahí empieza a trabajar y listo. Ya simplemente le damos aquí. Y ya podemos poner nuestro segundo número o el número de cualquier otra persona que quiera utilizar WhatsApp en nuestro móvil. Y podríamos tener las dos líneas en nuestro móvil sin ningún problema. Sin necesidad de hacer ningún jaleo de root o lo que sea. Como veis, es un proceso muy sencillo y muy útil que os puede servir para duplicar vuestras cuentas de Instagram. Y os ahorra todos los pasos que antes había que hacer para poder tener dos cuentas de WhatsApp o incluso de Instagram o de Facebook o cualquiera de esas aplicaciones. Bueno, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, es una aplicación sencilla. No es una mucha más explicación. Simplemente con unos sencillos pasos se pueden crear cualquiera de las copias. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no olvides suscribirte al canal. Marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subimos un vídeo nuevo. No olvides también seguirnos por las redes sociales Twitter y Facebook e Instagram que lo vas a tener en la descripción del vídeo. También puedes visitarnos en nuestra página web tutorialesvarios.com donde vas a encontrar mucho más contenidos interesantes. Y ahora sí que me despido y nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.